La taza de café sobre la mesa Y el pequeño mantel azul celeste Y estos años pasados que no pesan Y estas poquitas canas que no duelen La taza de café de esta mañana Es el mejor momento de mi vida El invierno golpeando mi ventana Y estas ganas de amarte todavía Buenos días amor ¿Cómo estás? Encontré tu regalo Entre mis cosas Y es para mí la joya más preciosa Que el destino me pudo regalar Buenos días amor La taza de café de esta mañana Es el mejor momento de mi vida El invierno golpeando mi ventana Y estas ganas de amarte todavía Y estas ganas de amarte todavía Buenos días amor ¿Cómo estás? Hoy te dejé una flor bajo la almohada Y le pedí al Señor en dos palabras Que te conserve mía mucho más Buenos días Buenos días amor Buenos días amor ¿Cómo estás? Encontré tu regalo Entre mis cosas Y es para mí la joya más preciosa Que el destino Que el destino me pudo regalar Buenos días amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?